Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de jugando Hearts of Iron, Kaiserreich. Si, este mod buenísimo de historia alternativa, así que bueno, ¿con qué país deberíamos jugar? ¿Saben qué? Tengo ganas de jugar con Sudáfrica, y acá. Vamos a empezar, pero antes, eso sí, chicos, como siempre, Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Empecemos con la unión de Sudáfrica, vamos a empezar construyendo infraestructura, vamos a empezar haciéndolo en Transvaal y en el Estado Libre de Orange, vamos a construir también fábricas civiles en Transvaal y Orange, y vamos a empezar con cosas de producción, ingeniería electrónica y de construcción. Vamos a poner una fábrica en support equipment, vamos a poner esta organización industrial, también vamos a poner una en lo que ya estamos produciendo, porque por algún motivo no empezamos con algo, y vamos a tomar un foco nacional. Vamos a empezar fundando el SAVC. ¿SAVC? No, no estoy seguro cómo se pronuncia. Vamos a agarrar todos nuestros ejércitos, les vamos a asignar un general, vamos a poner a Daniel Germanus Bienar. Hoy, ya que está, vamos a poner una fallback line. Sin ningún motivo, no se preocupen, no tiene nada que ver que estamos básicamente poniendo una fallback line en donde estaría Natal. No, no, no va a pasar nada. Va a ser muy, muy divertido. El rey murió, excelente. Que se joda. Y sí, como se imaginarán, vamos a ir por el camino que proclama una república. Obviamente va a seguir todo bien y Reino Unido no se va a enojar ni nada de eso. Bueno, técnicamente es cierto porque Reino Unido no se va a enojar. Reino Unido es un país comunista. Los que sí se van a enojar son los canadienses. Pero bueno, sinceramente me da igual su opinión. Son canadienses, ¿quién los toma en serio? Ok, y acá tenemos las elecciones del Puerto Elizabeth. Vamos a ver a quién podemos colocar. Podemos colocar a un conservador, a un socialdemócrata, a un nacionalista o a... Bueno, este tipo que nos da nacionalpopulismo. Obviamente vamos a ir a por el de nacionalpopulismo. Poco a poco estamos aumentando. Sí, sí, como les dije, vamos a seguir el camino divertido. Un momento, ¿qué? Kornilov en Rusia. Ok, creo que vamos a tener un amigo en Rusia entonces. Y acaba de ocurrir el Black Monday-ish. Pero bueno, era de esperarse. No se preocupen, tenemos formas de arreglar más o menos el problema. Bueno, vamos a empezar tomando este focus. Nos va a dejar tomar ciertas decisiones para, ya saben, arreglar el Black Monday. Y ya terminé de investigar este focus. Pero antes de seguir con uno de estos dos caminos. Por cierto, vamos a tomar el camino de la derecha. Vamos a empezar a tomar este focus de acá. El oro de Sudáfrica. El cual, sinceramente, debería ayudar a, ya saben, recuperarnos del Black Monday. Pero bueno, aún así está bien. Oh, miren, ya tenemos suficiente poder político para hacer una reforma. Podemos tener una economía un poco movilizada. O podríamos poner un Chief of Army. No, ¿saben qué? Vamos a empezar a movilizar la economía. Queremos construir lo más rápido posible. Oh, y ya que está, vamos a empezar a construir unas cuantas divisiones. Vamos a empezar a luchar contra la crisis económica. Vamos a imponer tarifas. Y vamos a subsidiar exportaciones de metales preciosos. O sea, el oro. Sí, claro, vamos a imprimir un poco más de dinero. Y también vamos a pedir prestados 2 millones de libras. Créanme, es necesario. Y mientras esperamos que ocurra cierto evento, vamos a empezar a expandir fondos para la universidad. Mientras seguimos esperando, vamos a tomar este focus de acá. Expansión militar. Nos da bastante experiencia militar, así que es buenísimo. Ok, ya podemos poner un jefe de ejército. Por el momento a Daniel. Y vamos a continuar con el legado británico. Nos va a dar bonuses bastante buenos a las tropas. Y les voy a decir la verdad. Me voy a especializar en infantería, así que es lo que más me sirve. Y vamos a poner un teorista militar. Vamos a poner el consejo de defensa. Vamos a ir a por doctrina de fuego superior. Es la mejor de todas. Especialmente cuando no sabes jugar y solamente usas infantería. Un momento, ¿qué? ¿Ganaron los socialdemócratas en Estados Unidos? ¿En qué mundo estoy viviendo? Ok, ya ocurrió el evento el cual no me deja tomar estas decisiones. Así que hice bien en no tomar ninguna de estas por el momento. Así que solamente queda esperar. Acá, muy bien. Tenemos que decidir una de estas cosas. Encontrar una mayoría. Podemos hacer algún tipo de coalición. O podemos simplemente condenar como un gobierno de minoría. Es bastante malo. Pero créanme. Vale la pena porque esto significa que ahora los nacionalistas ya no están en ningún tipo de coalición. Lo cual significa que eventualmente van a querer ganar de forma independiente. Lo cual es lo que queremos. Un momento, ¿qué? ¿La marcha en Dublín? Oh, y miren. Podemos pasar a movilización parcial. Vamos a poder construir más rápido. Bueno, muy probablemente gane Reed. Porque casi siempre gana Reed. No, en serio. Casi siempre. O es Reed o es Long. Uno de los dos. Hoy, ya que estamos, vamos a promover a nuestro buen amigo Daniel. Y vamos a quitar a Jan Christian. Un asqueroso. Ya van a ver el porqué. Y vamos a poner otro General Boer. Por ejemplo, este tipo de acá. Y acabó de ocurrir lo que queríamos. El Congreso del Partido Nacional en 1937. Oh, y por cierto. Ya podemos apretar esto. Completar la recuperación. Sí, nos hemos recuperado de la crisis del Black Monday. ¿Quién lo diría? Cuando los gobernantes quieren resolver una crisis, lo pueden hacer. Oh, y sí. Vamos a subir las leyes de reclutamiento a conscripción limitada. Créanme. Lo vamos a necesitar. Especialmente teniendo en cuenta nuestros espíritus nacionales. Ay, Dios. Ahora que nos recuperamos del Black Monday, podemos elegir dos caminos. Expansión industrial o expansión agricultural. La expansión agricultural me da monthly population growth. Un 20%. Así que vamos a ir a por eso. Además, no sé si sabían, pero bóer literalmente significa granjero. Así que, tiene sentido si vamos a ir full nacionalistas bóeres. Las elecciones generales de 1938. DF Mal en y los nacionalistas son victoriosos. Y vamos a empezar a tomar ciertas decisiones. Vamos a empezar proclamando la república. ¡Que se joda Reino Unido! Lo único que se merecen los ingleses es una patada en el traste. Natal básicamente nos está diciendo que si proclamamos una república, se van a rebelar. No se preocupen, los vamos a aplastar. Acabamos de pasar el proyecto para convertirnos en una república. Excelente. Cambió la bandera. Ya no tenemos a Reino Unido ahí. Solamente a Orange y a Transvaal. Jejeje. Excelente. Rodesia vota para independizarse. Natal básicamente se pone del lado de Rodesia. ¡Vamos a quedarnos del lado de la república! ¡Oh! Y miren esto. ¿Quién lo diría? Los lugares donde coloqué las tropas que estuve creando son justo los lugares donde aparecen las repúblicas independientes. Bueno, son realmente parte de Reino Unido. Vamos a empezar a invadir y vamos a tomar la capital de Rodesia. Y vamos a atacar a estas tropas, ya que podemos. Y miren, lo mismo con Natal. Vamos a tomar esta de acá. Vamos a tomar la capital. Y si podemos Durban. Se empiezan a levantar milicias a favor de Natal. Pero bueno, ¿saben qué? Me da igual. Vamos a ganar de todos modos porque soy bastante inteligente. Oh, por cierto. Les mencioné que tenemos tiempo limitado. Sí, esto va a salir bastante mal. Sí, no podemos conquistarlos rápido. Esto se va a poner feo. Nosotros vamos a empezar a generar un montonazo de tropas también. Básicamente, los Boers no van a dejar que los conquisten tan fácil. Esta es la tercera guerra Boer. ¿Y saben qué? Vamos a ganar esta vez. Y miren, vamos a tomar Puerto Elizabeth. Y acabamos de tomar Rodesia. Excelente. Ahora solamente me falta tomar a los tipos estos de Natal. Punto de caer. Oh, miren, ya cayó. Aunque por desgracia se metió toda la Untonde contra nosotros. Así que... Sí, esto va a tardar bastante. Ay, Dios. Por si se preguntan, así se ve la frontera. De todos modos, lo único que tengo que hacer es defenderme por 100 días. Y ya luego de eso me darían la paz blanca. Y bueno, qué mejor momento para hacer esto que en mitad de una guerra. Vamos a reorganizar el partido nacional. Así que vamos a comenzar y... Jeje. Bueno, ya van a ver. Y ya pasó el tiempo. La segunda convención de Pretoria. Si tan solo Paul Kruger nos pudiera ver ahora. Y con esto somos independientes. Y le ganamos a la Untonde. Que se jodan. Por ser franceses y por ser ingleses. Acá somos Boeres. Aún así, nos queda un montón de cosas por hacer. Por ejemplo, todavía estamos reorganizando el partido nacional. Ya, ya van a ver. El comandante general toma el poder. La democracia muere en la oscuridad de la noche. Y ahora tenemos a este tipo de acá. Miren qué buena persona que parece, ¿eh? Tiene una pinta de ser una persona muy confiable. Como sea. Prosigamos con... Bueno, sí. Sí. Prosigamos. Como pueden ver, ya ha comenzado la Segunda Guerra Mundial. Alemania está en contra de, básicamente, toda la Cuarta Internacional. Si no mal recuerdo qué se llama. Y en contra de Rusia. Así que no les está yendo muy bien. Yo tengo la posibilidad de meterme del lado del Reichspakt. Pero, pero, no me quiero unir a una facción que está perdiendo. No soy tonto. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a esperar a ver quién empieza a ganar la Gran Guerra. Si Alemania o Francia. Y si veo que Francia empieza a ganar, me voy a poner en contra de Alemania. Básicamente voy a justificar un Coussouverie contra los territorios de Mitteláfrica. Pero, por el contrario, si empiezo a ganar Alemania, me meto al Reichspakt. Oh, y miren, Flanders tiene mi misma ideología. Así que probablemente nos llevemos bien. Oh, y sí, verán. Estos territorios de Beautjaland. ¿Beautjaland? Yo qué sé. Todavía no son un core mío. Pero tenemos una forma de hacerlos un core. Primero que todo, vamos a tener que oprimirlos brutalmente. Sé que suena mal. Sé que suena mal. Pero es necesario. Sí, me parece que mejor voy en contra de Alemania porque muy bien no les va, ¿eh? Bueno, sí, evidentemente Alemania perdió. El Coussouville está preparado. Así que, bueno, vamos a ir a encontrar Alemania. O lo que queda de Alemania, supongo. Realmente esto va a ser bastante fácil. No tienen muchas tropas. Y las pocas tropas que tienen, sinceramente, no están en una muy buena condición. Así que sí, es lo que es. Estamos poco a poco pusheando. Tarda tiempo, pero bueno, no está nada mal. Bueno, Mitteláfrica colapsó totalmente. Pero no se preocupen. Yo me quedé con todos estos territorios. Así que gané bien. Lo voy a considerar una victoria. Y sí, también hice un Coussouville contra estos tipos de acá de África del Este. A ver, sí, el colapso de Mitteláfrica no me lo esperaba. Pero bueno, es lo que es. Ya conquisté África del Este. Así que ahora estamos terminando de conquistar Kenia. Que era un país que era un títere de Mitteláfrica. Pero bueno, ya saben el tema de Mitteláfrica. Que ya no existe. Por fin se rindió Canadá. Así que pudimos por fin tener una conferencia de paz. Y así es como se ve el mundo. Y ya que está, supongo que voy a empezar a liberar los territorios ocupados. Vamos a formar la Gran República de África Oriental. Vamos a tomar parte de Mozambique. Y vamos a liberar el resto. Y vamos a hacer a Naisalán un títere. Y así es como se ve la frontera. Lo de liberar los territorios ocupados. Y bueno, creo que lo vamos a ir dejando por acá. Avanzamos un montonazo. Conquistamos un montonazo de cosas. Y sí, creamos un imperio bastante horrible. Y sí, no vamos a hablar de lo que pasó en Europa. Se ve mal, ya lo sé. Vamos a ir dejando esto por acá. Sé que fue muy distinto a lo que suelo subir. Pero, hey, si les gusta voy a subir más. Nos vemos en el próximo video. Espero que esto les haya gustado. Adiós.